Música Hola que tal amigos yo soy Sergio Vázquez Y como ahorita no podemos ir a ninguna playa, a ningún lado grabar Pues estaba pensando que chiles grabo Entonces dije bueno vamos a hacerles un coctelito Ahí tenemos poquitos de camarones en el refrigerador Dije pues vamos a preparar un coctel de camarón Así, a la rasta como va, como dicen Pues ya venga vamos a ver que chingados le echamos a esto Pues ahora si, vamos a ver miren Yo aquí ya tengo todo lo que voy a usar para hacer este El único, el famoso, el iniguanable coctel de camarón A la rasta O sea pues con lo que hay No tengo todo lo que tienen ahí Los que salen acá A mi todavía no me pagan Entonces bueno miren Vamos a usar lo que es Vamos que tenemos tomate, cebolla Tanto morada como cebolla blanca Chilitos serranos Pepino, limones Un caldito de, este, como se llama Un cuadrito de consomé de caldito de camarón Porque vamos a cocer los camarones para el coctel Y le vamos a echar esto Ahorita vamos a ver que es lo que va a llevar También salsa, tomate, camarones Y lo que encontré aquí Ahorita que están en cuarentena Pues si se les antoja algo Pues así lo que tengan ahí Véntenle, preparen Usen la chompa Bueno vamos a Primero vamos a cocer los camarones Vamos a ver como se preparan Pues muy bien amigos Miren aquí ya vamos a echarle Todos los camarones aquí A la cazuelita Una cazuelita chiquita Porque pues es lo que yo nada más voy a comer Aquí en la casa nada más Yo como mariscos Aquí no comen mariscos en la casa Soy el único Marisquero aquí Entonces bueno Vamos a echarle todos los camarones No son muchos Ahí tenía No sé Medio kilo de camarón No, hasta se me hace mucho Un poquito menos Por ahí más o menos 400 400 gramos Entonces ya Aquí le vamos a echar todos los camarones También Vamos a ponerle lo que son las verduritas Tomate Cebolla Chilito serrano También la Ahorita que le enseñé ahí El El ese norte De caldo de tomate Para que le dé sabor a Al caldito Este pues ahí está Ahora sí miren Chilito serrano Ahí nomás pa' qué El saborcito Un poquito de sal Pimienta Orégano Y vámonos recio Miren ahí va la sal 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 La pura Luego le vamos a echar Este Venga venga Le estoy grabando el audio Aquí aparte Porque Están Trabajando aquí Enseguida Y pues se veían los martillados Tom 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 Y pues no No podía grabar el audio En ese momento Bueno entonces como les decía Vamos a echarle sal Orégano Pimienta Y pues tomate Y se vea de chile Y lo vamos a dejar hervir Un ratillo Hecho amarillo Para que Ya que quede esto ya así bien cociditos Los camarones Vamos a usar lo que es el caldo Para Para el cóctel Y los camarones Pues los vamos a pelar Le vamos a quitar la La cáscara Ya que estén bien Bien cociditos Y Y pues va Al cóctelillo Entonces Pues estos Hay que dejarlos hervir Un ratito Ya cuando se vean acá Bien anaranjaditos Que ellos dicen Ahora si estos ya están Para el caldito de camarón Y aparte pues te queda un caldito de camarón Le dices Ah pues ya Te comes el cóctel Ay güey Tengo hambre todavía Pues ahí está el caldito de camarón Si andas crudo ahorita Que pues No venden cerveza ahorita Creo No sé Yo no tomo De repente De repente Entonces Ahí está miren Ya vamos a esperar que hiervan Ahí según yo estaba explicando Que en 5 minutos Y que quien sabe que Pero se escucha El tun 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 Los martillos ahí de De Que están trabajando aquí enseguida Unos Unos señores ahí Pues están aprovechando ahorita Y están arreglando su casa Bueno hablando de la comida Miren Entonces estos son los ingredientes La salsa katsu Refresco de naranja Eh Salsa Pues tengo La guacamaya Pepino Chilito serrano Tomate Cilantro Cebolla blanca Cebolla morada También un aguacatito Que le va a dar mucho sabor a esto Limoncitos Porque le vamos a echar el jugo de limón Unos chilitos serranos Y pues Pepino ¿No? Entonces Yo les presento Lo que tengo ahorita en la casa ¿Eh? No Yo no soy acá De esos youtubers famosos Que Que tienen acá todo el ki Hasta la presentación Bien chila Bueno miren Aquí ya estoy Cociendo los camarones Y ahí le damos una meneadilla Ahí está Miren Tampoco no se les antoja Así como para caldito camarón Oh Le levanta muertos Como dicen Bueno miren Aquí eché un refresco De Una Creo que era Ni me acuerdo Mirinda O Fanta No sé cuál eché Pero de naranja Lo tienes que batir Bien batidillo Hasta que se le salga Todo el gas Que quede el puro Pues el puro jarabe El refresco Que ese lo vamos a mezclar Luego con Con la katsu El refresco Y también le vamos a echar La salsita La guacamaya Que tengo aquí Con valentina Sabe muy buena Pero ahorita Esa de la guacamaya A mi me gusta mucho Tiene su toquecito De limón Y sabe muy muy sabrosa Bueno aquí ya vamos a A sacar los camarones En lo En lo que se enfrían Los vamos a poner ahí En un platito Para después Pues pelarlos Para Preparar nuestro Cocktail A la rasta Puedes escribirnos aquí Al canal Si quieres Alguna cosa que preparemos La cual no la vamos a preparar Porque ahorita no tenemos dinero Estamos encerrados No estamos trabajando O sea bueno Hay lo que tenga Y yo voy a preparar De lo que tenga aquí Ya si lo vas a Ay yo hubiera hecho eso Pues no lo tengo Bueno seguimos separando Ahí los camarones Ya tenemos Ahora si miren Esta va a ser La clave La mezcla Del refresco De naranja Con la katsu Después le vamos a echar Unos Unos chorros Ahí de De salsa Pues tu lo puedes echar Al gusto Como la quieras Si la quieres picoso O no tan picoso Pero Bueno Después lo vamos a A batir Bien 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 Esta Pues es el Este le da mucho Mucho sabor al coctel Sabe Sabe muy rico Con este preparado No me acuerdo como le llaman Recetas secretas Les echan otras cosas Creo que consomé Y salsa bruja Y ondas así Pero como les digo Ahorita es lo que tengo En la casa Y pues eso Así a la rasta Bueno Bueno Entonces Miren Ya aquí Ya pelé Los camarones Ya tengo Todo listo Para empezar El famoso Coctel A la rasta Pues aquí están Todas las verduras Limones Aguacate Todo listo Para Para prepararlo Pues siempre Tenía algo Porque Digo Esto es como para Para una persona Nada más Para mí Un platito Y ya No voy a hacer así Para toda la calle Porque pues no Hombre ahorita Como están las cosas Estamos pobres Así que suscríbanse A mi canal Este Pues es un platillo Económico Este Yo creo que Son Unos Que será 40 pesos De camarón Más las verduritas Bueno Aquí ya Ya le estoy diciendo Que ya voy a echar Todo Todo La La verdurita Que tengo aquí Que sea bien sabrosa Se antoja Así como para una tostadita ¿No? La vamos a echar ahí Al Al gotecito Cotelero El gote de plástico Que tenía ahí guardado Creo que era De una crema De cacahuate O no sé Pero bueno Ahí para que se vea Ahí dos Que tres Porque no tengo Ningún vaso Transparente Como ven Ahí tengo puros botes De yogur Que son Los que agarramos Para tomar agua Por ahí Hay vasos Hay vasos Y acá El nutribullet Al fondo ¿No? Bueno Entonces le vamos A vertir A verter O vertir Todo aquí Ya ando Ya ando aquí Al 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 bote De la crema De cacahuate Ahí le vamos a echar Toda la verdura Junto con los camaradas ¿A poco no se ve rico? La verdad Si se ve Se antojan ahorita Ahorita que estamos A puro bolillo Con esta cuarentena Bueno Pues ahí está ya Todo en el bote Ahora le A ver que sigue Ah Muy bien Le vamos a echar El preparado Este que hicimos De la katsu Con la salsa Y refresco naranja Ahí se lo vamos a echar Todo 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 Muy bien Ahí está Ahí quedó todavía Pero bueno Luego le vamos a echar El caldito Del camarón Ya nada más Este lo pueden Se lo pueden comer Si gustan Calientito Así como está ahorita O a los que les gusta Hay unos que les gusta Frío Y pues A otros calientito Entonces A mi me gusta De las dos formas Ahí quedó Miren Bueno Pues Como que el bote Está un poquito grande ¿No? Para lo que prepare Entonces Le vamos a echar ahorita Los limoncitos Le puse como unos Dos limones O tres Ya ni me acuerdo Lo que pasa es que Como les digo No le grabé el audio Ahí porque Había mucho mucho ruido Y pues Escuchara al perro Ladrando Y los maestros Ahí Pa Pum Pa Ja 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 Bueno Pues ya le echamos Los limones A este Riquísimo Cotel Que o sea Es barato Menos de ¿Qué será? De setenta pesos Yo creo Sale Prepararlo Esto Así Para una persona Luego le vamos a echar Los aguacatitos Ahí le vamos a echar El aguacate No le voy a echar Mucho ahorita Porque lo voy a Revolver un poquito Porque yo creo Que lo voy a cambiar De traste Porque Ahí como que No se aprecia Muy bien Entonces Parece que cuando Lo compras Para llevar Me dan con Costel para llevar Y ya lo llegas A tu casa Y pura agua Y hasta abajo Dos o tres camarones Te echan nada más Ahí le voy a echar Un poquito de sal Pues eso Para llevar A veces no conviene Mejor comértelo En el lugar Porque así Ya te lo sirven Diferente O a lo mejor Le echan lo mismo Para llevar Pero como le echan Más caldo Porque el bote De un litro Y quien sabe Que Pues dicen Hombre Nomás me echaron Puro caldo Y no me echaron Nada de De ¿Cómo se llama? De camaroncillos Y eso Bueno Miren Aquí ya Ya quedó listo Ya nada más Lo vamos a revolver Un poquito Miren nada más A poco no se les antoja Miren Que delicia Que delicia Camaroncito Y un refresquito Miren Ya tengo mi vaso De chazán Al fondo Al fondo Al fondo Para tomarme Con el cóctel Aquí ya mejor Lo eché en otra presentación En un platito Así queda Miren servidito A poco no se les antoja Miren nada más Que delicia Que delicia Amigos Bueno amigos Pues les Les voy a presentar Otra presentación Por si tienen visitas Aquí miren En un vasito De gelatina Para que quepa Pero vean nada más Que chulada A poco se les antoja Bueno pues Suscríbanse a mi canal Me despido de ustedes Yo soy Sergio Vázquez Y pues pronto Subiré algún otro preparado En lo que abren Los restaurantes Acá en Baja California Zoom Para empezar a visitarlos Bueno me despido de ustedes Bye gone Chau